Es una isla donde la formación es clave y la generación de empleo también. Y formación porque nuestros jóvenes tenemos que buscar la forma para que desarrollen aquí su vida personal y profesional. Y de empleo porque queremos generar esas oportunidades. Vamos a seguir apostando por el turismo, como hemos hecho con el proyecto de Corresor de la Pavona, o como vamos a hacer con más proyectos turísticos. Vamos a apostar por una isla donde se construya vivienda por parte del Cabildo Insular, porque otros gobiernos supramunicipales no la están construyendo y no están asumiendo ese compromiso que nos dijeron con la isla. Vamos a ser la isla del futuro, del empleo y de las oportunidades, en la que nuestros jóvenes no tengan que marcharse para labrarse el futuro fuera de aquí. Estoy empeñado en ello y vamos a seguir moviendo esta isla. Pues la verdad es que emocionada de ver esta Plaza de España llena de afiliados, simpatizantes y personas que han querido acercarse para conocer el proyecto del Partido Popular, no solo para los llanos de Aridane, sino para la isla de La Palma y para Canarias. Tenemos las ideas claras sobre lo que queremos hacer y tenemos la opción de elegir, si elegir progreso y futuro o volver al pasado. Yo creo que Mariano Hernández como presidente del Cabildo, Raquel también en esa lista al Parlamento de Canarias para gobernar, Canarias con un plan para gobernar, y al Ayuntamiento de los Llanos de Aridane vamos a seguir trabajando intensamente, cerca de los vecinos como lo hemos venido haciendo en los últimos años, luchando por cada necesidad y cada demanda que tienen los vecinos. Es el compromiso que tenemos para los próximos cuatro años, solo no podemos hacerlo, necesitamos la confianza, por eso les pedimos la confianza a todos para que juntos sigamos haciendo crecer los llanos de Aridane. Pues hemos pedido en este mitin el voto de confianza a los aridanenses, a los palmeros en general, para poder seguir trabajando, implantando ese modelo con el que el Partido Popular concurra a las elecciones en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, con la mejor alcaldesa que ha podido tener este municipio, Noelia García, al Cabildo Insular de La Palma, con el presidente de todos los palmeros, que se ha dejado la piel en los momentos más difíciles que ha habido que tener gestionar en nuestra isla, como es Mariano Zapata. Y por supuesto, para ese plan para gobernar Canarias, con el que concurrimos a estas elecciones de la mano de nuestro presidente regional, de Manuel Domínguez, comprometidos con La Palma, comprometidos con Canarias, conseguir generando economía, impulsando el empleo, trabajando para nuestros jóvenes, para nuestros mayores, generando oportunidades, saneando las cuentas, trabajando para nuestros autónomos también, para poder generar esas políticas fiscales y sobre todo, para poder ofrecer a los palmeros esa sanidad de calidad que necesitamos y que nos merecemos, defendiendo alto y claro que los palmeros no somos Canarias de segunda y que el Partido Popular les ofrece un programa que no les va a defraudar, comprometidos con nuestras necesidades y con los grandes retos que tiene nuestra isla en los próximos cuatro años. Estas no son unas elecciones al uso y por eso confiamos en que los palmeros depositen en el Partido Popular el voto de confianza que necesitamos y se merece en nuestra isla para seguir avanzando. Gracias por ver el video.